Las sensaciones, las mejores. Nosotros nos habíamos propuesto tratar de cambiar lo que habíamos dejado hace 7 días atrás. Nos propusimos cambiar esa cara que no fue buena, con la derrota con Puerto. Si bien el hecho de que la clasificación ya estaba asegurada y un montón de cosas, nos dolió. La idea ahora era hacer el partido que hicimos, tratar de sumar de a 3, hacer un buen partido desde el juego también. Y tratar de llegar con la autoestima lo más arriba posible para poder enfrentar esta última parte que es donde se define el torneo. Creo que nos sirvió para ir agarrando confianza, ir probando otros esquemas, otros tipos de juegos. Por suerte se nos están dando los resultados. ¿Lo toman como revanchas? ¿Fue todo lo que les ocurrió en el ámbito federal, Nacho? No, la verdad que no, porque este es un torneo que siempre jugábamos. Lo que sí queremos es la plaza para volver a jugarlo. Esa sería como nuestra revancha, clasificar lo más rápido posible. Con ganas de que ya arranquen los cruces, la verdad que venimos entrenando ya hace un tiempo y queremos también terminar este ciclo. Y bueno, si es con un campeonato, muchísimo mejor. ¿Tuviste reponerte bien, estar 10 puntos después de la lesión? Sí, sí, sí. Tuve una lesión ahí en la rodilla. Volví hace poco, pero la verdad que me siento bien. Pablo ahí justamente me puso de titular para ver cómo me sentía. La verdad que me sentí bien, así que esperemos seguir así. Gracias. 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 Gracias.